Hola amigos bienvenidos como están? Yo soy Liz Peña, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video El día de hoy pues ya por fin vamos a estar quitando la decoración, ya les había contado que me estaba dando mucha flojera quitarla pero que creen que ya por fin la estamos quitando, ya estamos en marzo, ya estamos muy pasados y pues entonces pues espero que me puedan acompañar, que les guste además de que vamos a estar haciendo pues un poco de limpieza, vamos a dejar limpio después de quitar todas las decoraciones así que pues como ahorita ya están viendo, ya estoy comenzando a quitar todo lo que tenemos en la cocina y pues ahorita llevámonos a la sala y vamos a estar quitando la guirnalda, pues todos los adornitos que tengo aquí en la ventana en la ventana que hice y pues donde tengo más decoraciones es en el mueble donde está la televisión y pues entonces pues también ya vamos a quitar todo, lo vamos a hacer poco a poco porque pues estas decoraciones las vamos a cuidar y las vamos a utilizar para el próximo año entonces pues bueno, lo voy a ir haciendo poco a poco vamos a ir quitando parte por parte y pues ya al final de que termine de quitar todo lo del mueble pues ya vamos a comenzar a guardar las cosas y pues ya vamos a ir consumers y Miren se pueden dar cuenta que aquí pues yo sigo sufriendo con la polilla Ya hice varias cosas pero no, no me funcionan Y pues también se pueden dar cuenta que hay mucho polvo Así aunque estemos limpiando cada tercer día el mueble Y así pues de todos modos hay mucho polvo Entonces pues ahorita vamos a aprovechar y lo vamos a limpiar para que quede bonito Lo que estoy utilizando ahorita pues es el líquido de limpieza que es de frutas Que yo compro acá en la casa Ya les había comentado que por acá pasan a vender detergentes y todo eso Y eso es lo que estamos utilizando Y eso es lo que estamos utilizando Y eso es lo que estamos utilizando Todas las decoraciones Las puse aquí en la sala Para que aquí pues voy a traer una cajita Y en esa caja es donde vamos a estar guardando pues todas las cositas que tenemos de febrero Lo que voy a hacer es que primero voy a empezar a acomodar Todo lo que sean etiquetas Que sean tarjetitas y todo eso para que vayan abajo Y pues no se doblen Y pues ya vamos a ir guardando también todas las pinzitas Las voy a guardar en esta bolsita Todos estos corazones que yo hice Los vamos a estar también colocando en una bolsa Para que pues también no esté todo revuelto Entonces lo vamos a guardar por partes todo Estas ramitas que yo utilicé Que les pegué los corazones Estoy pensando en que dentro de un año Espero poder volverlas a utilizar Mientras no se quiebren Pero pues entonces los corazones Y eso los vamos a quitar Porque pues va a ser muy estorboso estar guardando todas Con todo y las varitas Entonces lo que voy a hacer es que vamos a retirarle todos los corazones Y pues ya las varitas las voy a poner acá en el jardín Y pues ahí las vamos a dejar Pero que pues esas no las puedo guardar acá adentro Y pues ahora sí ya vamos a guardar todo lo demás Todas las figuras que tenemos Bueno algunas que ya teníamos como les dije Y las otras que compré Que son nuevas Y pues entonces pues ya vamos a estar quitando todo eso Ahorita todas estas garapiñas también las voy a guardar La verdad es que estas garapiñas pueden pasar años Y pueden seguir intactas Mientras las cuidemos Entonces pues yo las voy a echar también en esta bolsa Y pues ya las vamos a poder utilizar en otra decoración Solo que estas no las voy a guardar en esta caja Porque pues estas garapiñas las puedo utilizar Utilizar para diferentes decoraciones Entonces estas pues las vamos a dejar aparte Y pues ahorita ya guardé los corazoncitos que estaban Pues en este recipiente de vidrio Y pues ya también aquí van a quedar en su lugar Las rosas también La guirnalda de corazoncitos que hice Y pues ahorita ya tengo estos periódicos En estos periódicos vamos a estar guardando Todo lo que se puede quebrar Como los elefantes Esta es la parejita que tenemos aquí En el centro del baúr Ahí estos también Pero los vamos a estar guardando ahí Para que no se nos rayen y no se quiebren Lo vamos a hacer pues de esta manera Y así se conserven mucho mejor Y pues ahorita ya vamos ahora si A estar echando todo lo demás De las decoraciones Los gnomos El corazón Y todo eso Vamos a ver Pues ahora sí, ya por fin ya quedó todo empaquetado y demás Y pues ya nos vamos a estar llevando las cositas aquí que ya guardamos Ya nos las vamos a llevar a la pequeña bodega que tenemos Y bueno, más bien es la casa de mi hermana Pero pues yo un cuarto lo utilizo como bodega mientras ella no me lo pida Así que pues bueno, ya nos llevamos todo eso Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a quitar todo lo que hay en la sala Como el teléfono, el modem Vamos a quitar el sillón, lo vamos a hacer a un lado Porque vamos a barrerle y vamos a trapearle Pero pues para que quede mucho mejor, para que sea una limpieza profunda de la sala Pues vamos a estar quitando para que pueda hacerlo mucho mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y miren, pues aquí lo volví a hacer a un lado porque pues voy a trapear también Entonces como que se me fue el avión de que me faltaba trapear Entonces por eso es que lo volví a hacer otra vez a un lado Para que pueda trapear mucho mejor y pues también quede limpio ¡Suscríbete al canal! Y pues ahora sí, ahorita ya estamos terminando de barrer Ahora sí ya vamos a barrer todo a esta parte Ya vieron que también pues me jalé el baúl Para que pueda barrer donde lo ponemos Porque pues cuando hago la limpieza de la casa por lo rolar El baúl no se mueve Pues ya sé porque tiene alguna decoración o así Pero pues ahorita como ya no hay nada Ahora sí ya los vamos a estar moviendo Y pues ya, ya que terminamos de barrer Pues ya nada más falta trapear en esta parte Y pues también en la parte donde está el mueble Donde está la televisión Pues vamos de una vez a barrerle y a trapearle Para que también quede limpio Y pues ya está listo Y pues ya terminamos la limpieza La limpieza profunda de acá de la sala y del mueble Pues entonces como pueden darse cuenta Pues ya está vacío el mueble Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a poner algunas cositas La verdad es que esta vez yo no tengo muchas cosas De decoración de primavera Así que pues lo que yo voy a hacer es que le vamos a poner Algunos detallitos Pero pues bueno son muy pequeñitos Así que pues así espero que les guste Pero ya me dirán si le agrego otra cosa O qué hacemos con el mueble Pero pues bueno también no tengo muchas cosas Así que pues con lo que tengo es con lo que vamos a decorar Y pues bueno también vamos a estar decorando Donde tengo la ventanita Ahí en la sala Y al baúl pues le vamos a poner también una plantita Para que no quede pelón Mientras encuentro que le podemos poner Y pues bueno Pues espero que les haya gustado Que me hayan acompañado a quitar por fin La decoración de febrero Y pues también que me hayan acompañado A la limpieza profunda De esta parte de la casa De la sala Del mueble Pues espero que te haya gustado Pues quitar la decoración conmigo La limpieza profunda que hicimos En esta parte de la sala Y el mueble Los pequeños detalles que colocamos Y pues bueno Espero que me puedas regalar tu like Que me compartas Que me comentes que te pareció Y pues muchísimas gracias Por el apoyo que me estás dando Y pues si vas llegando ahorita a mi canal Te invito a que te suscribas Voy a estar compartiendo Más videos con ustedes Así que pues bueno Ahora si yo los voy a dejar Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adios